Hermoso buque, aquí te traemos, bellísimas flores del jardín riqueño. Hermoso buque, aquí te traemos, bellísimas flores del jardín riqueño. De todas las flores, yo te traigo un ramo, decídmelo bien, que este es tu anínaldo. De todas las flores, yo te traigo un ramo, decídmelo bien, que este es tu anínaldo. Hermoso buque, aquí te traemos, bellísimas flores del jardín riqueño. Hermoso buque, aquí te traemos, bellísimas flores del jardín riqueño. Entre tantas flores, hoy te saludamos, como se saludan el lirio y el nardo. Entre tantas flores, hoy te saludamos, como se saludan el lirio y el nardo. Hermoso buque, aquí te traemos, bellísimas flores del jardín riqueño. Hermoso buque, aquí te traemos, bellísimas flores del jardín riqueño. Traigo lirios blancos, también azucenas, las damas de noche, flor de hierbabuena. Traigo lirios blancos, también azucenas, las damas de noche, flor de hierbabuena. Hermoso buque, aquí te traemos, bellísimas flores del jardín riqueño. Hermoso buque, aquí te traemos, bellísimas flores del jardín riqueño. Hermoso buque, aquí te traemos, bellísimas flores del jardín riqueño. Hermoso buque, aquí te traemos, bellísimas flores del jardín riqueño. Entre tantas flores, hoy nos despedimos, como se despiden el lardo y el lirio. Entre tantas flores, hoy nos despedimos, como se despiden el lardo y el lirio. Hermoso buque, aquí te traemos, bellísimas flores del jardín riqueño. Hermoso buque, aquí te traemos, bellísimas flores del jardín riqueño.